¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien que estés teniendo un día preciosísimo. Como lo puedes ver por el timing de este video, es uno muy cortito y voy a procurar que se mantenga así. Entonces vamos directo, pero no sin antes tomar todas mis buenas vibras, ponerlas en esta bolsita y mandártelas directamente hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Muchas gracias por darle click a este video, por ver este tutorial. Se sabe que en este canal nos encanta el tema de hacer accesorios, ya tenemos muchísimos de dónde escoger por si es que tú quieres ver un poco más sobre esto. Anillos, aretes, collares de todos los temas posibles, te los puedes encontrar aquí en este canal. Y este video que estás viendo creo que tenía el contenido suficiente para que estuviera en un solo video. Y me fue mandado por una personita preciosa por mi Instagram, por mensajes directos. Así que si tú tienes una idea, que quieres que se materialice o viste algo por cualquier parte del internet, me lo puedes mandar por mensaje directo en Instagram. Vengan a seguir por allá. Y sí, eso es lo que vamos a ver hoy. Un hermoso de collar de ranitas hecho con chiquiras. Y pues espero que te guste muchísimo. Y ya, sin más, ¿qué te parece si empezamos a ver el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? Ok, vamos a empezar con este collar de ranas que como había platicado me lo pidieron. Fue Fabiola y lo encontramos en la cuenta de Frogs on Wings. Te puedes ir a checar esa cuenta por si es que quieres. No lo haré exactamente igual, por ejemplo, los corazones son diferentes. Pero sí, ¿qué te parece si empezamos? Primero necesitamos Shakira, obviamente, de la chiquita. Ah, y también para los ojos vamos a necesitar Shakirón, que es del más grandecito. Puede ser de perla, transparente, no sé, del que tú quieras. Ahí también voy a ocupar negra para la parte de los ojitos. Pero eso lo veremos después. Ahorita voy a empezar con el corazón. Ah, y hablando de los colores, yo sí tenía estos que son idénticos a los del original. Pero la verdad es que yo no te los recomiendo. Estos los compré en Aliexpress hace unos años. Y la verdad es que se despintan muy fácil. Yo te podría recomendar que compres en Fantasias Miguel si es como aperlado este color. Si no, no. Porque siento que se despinta muy fácil. Pero sí, en general la Shakira es muy fácil de conseguir. Y para hacer las figuras, yo siempre recomiendo que utilices alambre del más casual que puedes encontrar en todas partes, que es este delgado para Shakira. Porque pues con este puedes amoldar tus figuras y pues como que tienes más control. Pero yo sé que hay personas que no les gusta utilizar el alambre porque es algo difícil y cansado. También después de hacer muchas figuras como lo vamos a hacer ahorita, si no tienes los instrumentos adecuados como son pinzas especiales o guantes, etc. Entonces por eso lo voy a hacer con hilo. Este podría decirse que es normalito con el que se cose, pero al ser metálico es más grueso y más rígido. Este también lo compré en la Parisina, en un paquetito como de 5 en la misma sección en donde está la Shakira. Y también, obvio, vamos a ocupar cositas que si para completar los collares, que si argollas y broches, etc. Y ya, ahora sí vamos a empezar. Como es un hilo, se puede deshacer con el uso. Entonces para esto voy a quemar la puntita de ambos lados para empezar. Vamos a utilizar poquito de hilo, más o menos como unos 20 centímetros. Y voy a empezar introduciendo dos Shakiras para ponerlas en el centro. Y ahora voy a colocar una Shakira sola y esta se va a cruzar las dos puntitas de los hilos. La introducimos de un lado y luego así nos apoyamos para meter el otro hilo más fácil. Y tiramos, colocamos en medio de esta manera y así nos queda. Le voy a dejar aquí esta guía que te va a servir para hacerla varias veces. Toma captura de pantalla si es que quieres. Y es una secuencia que vamos a realizar para cada uno de los corazones. Pero bueno, sigue conmigo. Vamos a colocar una Shakira del lado izquierdo, del derecho, sin cruzar. Las colocamos con las demás cuentas. Ahora vamos a tomar una sola que ahora sí va a cruzar con las dos puntas. Y tigramos. Hasta este punto todo iba derecho. De hecho no importaba si introducíamos las cuentas del lado derecho o izquierdo. Pero ahora sí vamos a poner atención. Vamos a introducir dos cuentas del hilo derecho. Una más que cruzará las puntas. Y ya aquí podemos ver que está yendo hacia arriba. Vamos con una de cada lado. De nuevo cruzamos puntas con una sola Shakira. Colocamos una Shakira sola en el hilo derecho. Y ya casi para acabar por ahora colocamos una Shakira sola que cruzarán puntas. Así. Y como puedes ver ya más o menos tiene la forma de un corazón desde ahorita. Pero buscaremos mejorar la figura introduciendo este hilo de la izquierda por todo el contorno del corazón para darle forma. Y para esto también vamos a colocar una cuenta entre cada uno de estos espacios. Salvo un par de excepciones como será el centro y las esquinas de los corazones. Entonces ahorita coloco una Shakira. E introduzco este hilo por aquí. Esta punta por las dos cuentas del centro. Y creo que no me será muy fácil el mostrartelo detenidamente cada uno de los pasos. Porque al ser las cuentas tan pequeñas me tengo que acercar un poquito más a la cara. Pero sigue conmigo. Ahora sí coloco otra cuenta para que vaya aquí. Llegamos a la esquina así que saltamos y nos vamos directamente a esta cuenta. Y ahora sí no paramos de agregar cuentas hasta que ya vayamos a acabar. Y ahora que nos encontramos hilo con hilo vamos a simplemente amarrar. Cortamos el exceso y yo recomiendo que también quememos las putas. Y así vamos a adelantarnos con varios corazones. Para este collar me parece que vamos a ocupar siete. Pero también depende del largo de tu cuello. Mide lo primero y después vemos. Ahora sí que tenemos nuestros corazones vamos a hacer la rana. No te preocupes será más o menos la misma idea de ir colocando cuentas y de repente ir cruzándolas y metiendo por cierta parte. No te preocupes seguramente nos va a salir mientras que estés haciéndolo conmigo. Cuando quemamos las puntas empezaremos con el torso de la rana. Para esto tomaremos dos cuentas, dos chequeras en color verde. Este color menta está precioso. Y las vamos a colocar justo en medio. Ay, por cierto, este hilo sí está un poco más largo. Como unos 30-35 centímetros. Y en este caso sí vamos a cruzar desde ahorita las cuentas. Y ahora vamos a colocar otras tres. Así, una, dos, tres. Luego juntamos. Otros tres. Y por último cuatro. Y como te había platicado, este será el torso. Y si ves que aquí entre estas dos hileras de tres brilla un poco. Es porque le agregué poquito de este esmalte para uñas. Para que se pegara. Esto lo hice porque como se seca con la amparita. Sabía que iba a pegar y no iba a tener que esperar casi nada para que se secara. Esto porque pues al ser hilo sí se termina deshaciendo un poquito. Tienes que regresar para ajustar y pues no sé, como que sostener el hilo fuerte todo el tiempo para que no pierda la forma. Esto también por temas de que vayas siguiendo tú visualmente lo que vamos haciendo y no te confundas. Yo lo hice pero te lo puedes saltar. O también si lo haces con alambre no sería necesario. Te digo que esas ventajas son las de usar alambre. Ya terminamos el torso y vamos a colocar seis cuentas verdes y dos en color lila de cada brazo. O también quedaría un verde oscuro, podría ser. Y ahora vamos a tomar nuestros corazones que vamos a amarrar este hilo en esta cuenta de aquí de la esquina, la que queda más en la orilla. Se identifica porque aquí están las dos de las esquinas del corazón, sería la de abajo. Y ahora este hilo va a regresar por estas cuentas saltando la primera. La vamos a introducir desde la segunda morada hasta que llegamos a las cuatro estas del torso, ¿te acuerdas? Las vamos a identificar. Las voy a separar un poquito y voy a introducir también en la primer cuenta de estas y voy a sacar el hilo hacia arriba. Y ahora colocamos una cuenta perla o blanca para el ojo y también una negra. Y ahora este hilo va a regresar saltando la negra y entrando por esta grande, el chaquirón, hacia abajo. Y ahora este hilo va a pasar por esta cuenta de a un lado, saliendo la punta por aquí en medio, justo en medio de todas las cuentas. Voy a separar un poquito para poder hacerlo con más facilidad. Y ahí va a quedar, como te digo, el hilo en medio y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero de este lado. Y ya que terminamos con estos dos hilos en el centro, tiramos de ambos hilos para asegurar de que esté bien junto todo. Y ya después, para terminar, vamos a hacer primero, no un nudo, sino que vamos a amarrar normal por si necesita ajustarse después los hilos para que no quede suelto ninguna parte. Como por ejemplo aquí, me siento que, ándale, le hace falta un poco más. Te digo, revisamos que todo esté bien y ahora sí podemos hacer un par de nudos. Uy, está lloviendo súper fuerte, ¿escuchas? Cortamos hilos y quemamos excesos. Ahora vamos con la parte de aquí abajo. Ok, vamos a tomar un nuevo hilito y vamos a introducir tres cuentas, por las cuales voy a separar dos. Y voy a introducir la otra punta, cruzándola como ya sabemos, quedándonos así un triangulito inverso. Y estas cuentas las voy a dejar más en la orilla del hilo, porque ahora voy a amarrar de esta forma. Corto el hilo pequeñito, quedándonos con esto largo. Y aquí voy a introducir siete chaquiras en color verde que van a ser sus patitas. Y ahora voy a pasar este hilo por estas dos cuentas que quedaron de la parte del torso de la ranita. Y ahora el hilo se va a regresar así de frente, saltando estas tres cuentas moradas y pasando por todas las verdes. Y esta punta, introduciéndola en cualquiera de estos espacios, queda perfecto para que terminemos haciendo el nudo. Al ser el hilo tan pequeño, tan delgado más bien, quedan súper bien los nudos sin que se noten. Solamente que te recomiendo que deses espacio aquí para que las patitas cuelguen un poquito y no queden como que muy así abiertas. Y para hacer una cadena de ranas, lo siguiente sería realizar otra rana y en lugar de tomar un corazón para sujetar su manita izquierda, sería amarrarla de este mismo corazón. Y después en la manita derecha colocamos otro corazón y así consecutivamente hasta que tengamos un collar entero. Más o menos así. Y así quedó. Ahora, esta parte es como siempre en todos los collares, pulseras, aros, broche, cadena, aro para poder sujetar y modificar el tamaño del collar. Solamente que en esta ocasión como la Shakira es muy pequeña, igual que como se amarra una rana, con hilo amarré en los aros pequeños para que de ahí ya se pudieran colocar las demás piezas. Pero así sería todo, puedes hacer un collar entero, así, con ramitas o también como esta de aquí, podemos amarrar una cadena o algo para que solamente sea un dije. O también puedes hacer pulseras, etcétera. Es más, vamos a hacerla ahorita. Como puedes ver hay un montón de posibilidades y ahora sí, este es el resultado final. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre son realizados con todo el cariño que puedes encontrar en este corazón. Muchas gracias por tu like, por tu comentario, por tu suscripción. Déjame aquí abajo en los comentarios cuál fue tu estilo favorito, si todas las ranas o una solita o te gustaría hacer el collar todavía más, no sé, sencillo. Déjame todos tus pensamientos, tus ideas aquí abajo. Y ya, listo. Yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse y también pícale a la campanita que está al lado para que te notifique cuando sube el siguiente video. Y si es YouTube, por alguna razón no te notifica, no te preocupes, tú y yo sabemos que tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video. Sería todo. Muchos besos. Bye.